Juan Carlos García, Juan Carlos Juan Carlos García, ¿Habllo? Juan Carlos García. Tengo botar con mi "'Chavillan". Que te pidan todos. ¿Con qué másTINtos es Hunter? ¡Bien, Javi! ¡VA! Bueno,ish! Fernando Hernández cambiando la punta a la izquierda, mira cómo está hoy. Bueno, el recorte de Javier Néstor al binario. ¿Vamos, Pedro? ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Pero de la playa de nuevo! ¡Vamos, dele una punta a la otra! ¡Y ahora se tiran un poco de mil ganas! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! del Gracias. 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 Y da el toro en puertas rotas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.